Antes de continuar quería hacer un pequeño inciso para agradecerles porque ya somos más de 600 suscriptores Una meta que la verdad nunca quería alcanzar siendo que es más lejos de lo que yo creía Y como no se me ocurrió una especial para celebrar esto pues Dejo este vídeo aquí y les dejo este agradecimiento al principio Bueno, ya no queda más que decir así que empecemos Los escorpiones, un éxito evolutivo Los escorpiones son pequeños animales artrópodos de la familia de los arácnidos Sí, de la misma familia que las arañas Ya que tienen ocho patas, de hecho Así que sí, son arácnidos como muchos otros animales Estos pequeños animales pueden pasar de ser percibidos para muchas personas Pero aún así son de los artrópodos más conocidos principalmente por su veneno Y que creo que es como lo más característico de estos animales Pero estos animales no son recientes ni mucho menos Su género ya va viviendo en la Tierra desde hace 435 millones de años aproximadamente Convirtiéndolo en uno de los géneros de animales más duraderos de todos los tiempos Y a la vez uno de los más antiguos Con decir que los escorpiones son incluso más antiguos que los árboles O que los propios dinosaurios Ya digo mucho Y es que más encima esta especie casi no ha cambiado nada En estos 435 millones de años A diferencia de los tiburones Que si bien siguen siendo tiburones y son casi igual de antiguos Pues las especies prehistóricas Muy prehistóricas y las actuales han cambiado bastante O al menos relativamente es más notorio Mientras que los escorpiones se mantienen relativamente igual Siendo en verdad que lo único cambio de los escorpiones Es su tamaño y quizás sus avistos terrestres Pero vamos por el inicio de todo esto Estos animales aparecieron en la Tierra hace 435 millones de años A inicios del siglo único y finales del ordovísico En los océanos de la antigua Tierra Si, los primeros escorpiones eran animales marinos Y encima eran gigantes O al menos si los comparamos con sus parientes actuales Estos eran enormes Como acabo de decir hace 5 segundos Pero tengamos en cuenta Que los eutéteridos Los famosos escorpiones marinos No son escorpiones reales Siendo que en verdad están más emparentados Con los cangrejos herradura Que con los escorpiones Por lo que está claro que no profundizaremos En esta especie O mejor dicho, en este género En este video Los primeros escorpiones Como ya dije antes Eran marinos Aunque existía una teoría Bah, existía Existe Una teoría de comportamiento En la cual dice que los primeros escorpiones Como por ejemplo El pronto escorpio Que podían salir a Tierra Y respiraban el escaso oxígeno De la superficie Con unos pulmones Muy primitivos Permitiéndoles vagar por Tierra Y un documental Y el único creo Donde se mostró este comportamiento Es en El infravalorado Caminando con monstruos Aunque bueno No tendrían motivos muy reales Para salir a Tierra Siendo que En esta época Era un desierto Prácticamente Sin fin En el cual Había unas pequeñas Plantas primitivas Pero estos animales Eran carnívoros O sea que no se alimentaban De ellos Además necesitaban Estar en climas húmedos Para poder Mudar su piel Cosa que todos los Artrópodos hacen Por lo que No tendría mucho sentido Tampoco que salieran a Tierra Pero quizás Podrían hacerlo Sin problemas Con el tiempo Los escorpiones Saldrían a Tierra Más y más seguidos Siendo que Poco a poco Los niveles de oxígeno Aumentarían Pero en la Tierra Habría menor oxígeno Que en el agua Teniendo consecuencias En sus cuerpos Debido a la menor cantidad De oxígeno Serían Mucho Pero mucho Más pequeños Convirtiéndolos En presas Fáciles Para los animales Amfibios Más recientes Y a la vez Más grandes Pero A diferencia De estos anfibios Los escorpiones Y En general Los artrópodos Que aparecieron Recién Podían alejarse Del agua Todo lo que quisieran Convirtiéndolos En los pioneros De la vida En la Tierra Aunque claro También necesitaban Estar medianamente Cerca de climas húmedos Para poder Mudar la piel Aunque quizás Esto tampoco Era muy necesario No lo sé Con la llegada Del periodo Carbonífero Los escorpiones Serían otra vez Más grandes Aunque no tanto Como antes Serían bastante Más grandes Incluso que Los escorpiones Actuales Pero esta Supuesta Era dorada Empezaría A desaparecer Rápidamente Y su tamaño Volvería a empequeñecerse Pero aún así Estos animales No lo pasarían Tan mal La sorprendente Versatilidad De esta especie O mejor dicho De este género Les permitió No cambiar Casi nada Y esto seguiría así Incluso En la mayor extinción De todas Las extinciones La madre De las extinciones Bahía La gran mortandad En la cual El 95% De toda la vida En el planeta Tierra Se extinguiría Pero como pueden Suponer Esta especie No se extinguiría Siendo uno De los pocos privilegiados Aunque probablemente Sus números Se vieron Muy reducidos En lograr Sobrevivir A esta gran extinción Y si bien Sus números Se veían Gratamente reducidos No sería lo suficiente Como para Después Extinguirse Debido a falta De individuos Y después de esto Los escorpiones No cambiarían Prácticamente Nada más Y sobrevivirían A las extinciones Siguientes Y hasta el día De hoy Continúan Entre nosotros Siendo uno De los géneros Más exitosos De toda la Tierra Y sin duda Un éxito evolutivo Más exitosos Más exitosos Más exitosos Más exitosos Más exitosos Más exitosos Más exitosos